bueno les explico cómo es el tema de mxt pero primero vamos a hacer la intro bienvenidos a todos los que están viendo a pero para la primera hay que terminar la isport tiger gracias amigos a todos los que vieron el unboxing de isport tiger quédense atentos a la review y también a la review de los tiger eyes y del mouse de mxt y el unboxing así que nada amigos estén atentos a eso nos vemos en el próximo vídeo ok bien ahí terminamos mxt perdón y por tiger se siente como gsrc está parecido y tiene muy poco couta me tipo muy poco literal tiene como una dice que tiene como una pizca de sal bueno algo así está muy fachero es muy fachero bueno aclarar cosas con el mxt antes de abrirlo primero es un prototipo ok no es el mouse final segundo es un mouse que está en testing no va a salir a la venta todavía hasta que terminemos esta fase de prueba ok tercero es un mouse que lo armamos en tiempo récord o sea literalmente lo armamos en cinco días para tener la presentación hoy no está terminado es un prototipo para testear lo ok a mí lo que más me interesa es probar los clics como se siente que tiene el keil 4.0 probar cómo se sienten los glides y probar cómo se siente la ruedita y los hay botón ok cuando yo termine de probar eso y sienta que el mouse está como para que lo use son escaracho seco o cualquiera de los chicos se lo voy a mandar ok no hace falta que me manden de mesa de twitter diciéndome que le manden los mouse a los que yo ya sé quién le tengo que mandar mouse cuando el mouse esté preparado para llegarle ese tipo de gente le va a llegar ok otra cosa el mouse de mxt no va a venir en la caja de g305 va a venir una caja de mxt ok este viene la caja de g305 porque como les digo apuramos mucho la presentación para tener el mouse hoy ok otras cosas ya tengo conectado el receptor del mouse que es el mismo que el g305 acuérdense que el pcb o sea todo el sistema de circuito electrónico o sea la placa madre el cerebro del mouse es del logitech g305 ok los hay botón y toda la carcasa toda la parte de afuera es del ultra light 2 de final mouse ok los glides son de teflon los switches de los clics son los que el 4.0 y las rueditas del g305 ok se entendió el precio estimado va a ser de 15 mil pesos más o menos ok yo creo que ahí se entendió bien ok este es el mouse ahí pueden ver algo creo que acá no hay nada más creo si no me equivoco ah ok acá viene algo más creo que este es el cable de carga ok este es el cable magnético de carga que ahí les muestro es muy fácil como funciona la verdad mucho más fácil que el otro cable van que aquí vamos a tirar esto para afuera la re bueno chau ahí va ok la bestia parda quieren ver la bestia parda a ver digame uno si quieren ver la bestia parda uno en el chat si quieren ver la bestia parda va tiene más ganas que yo boludo tiene más ganas que yo boludo a ver un poquitito un poquitito un poquitito de la bestia parda un poquitito de la bestia parda que parece la bestia parda hasta ahora un poquitito de la bestia parda un poquitito más de la bestia parda Un poquitito más de la bestia parda Un poquitito más de la bestia parda Y ahí termina la bestia parda Simplemente la bestia parda Para que se den una idea De la comparación Más o menos Este es el chip de wireless Y este es el ultra like 2 wireless Ese modo se tendría que llamar la bestia parda Nada ¿Por qué están tan levantados los clics? Es a propósito Es a propósito Bueno, el cable es muy fácil O sea ¿Cuánto pesa 59 gramos? El cable es muy fácil O sea, literalmente lo que se hace es Piki Y esto, la compu En una hora lo tenés cargado O sea, es así de sencillo Para que se entienda ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuánto dura la batería? Ocho Perdón, siete días ¿Demasiado toco que está ahí arriba? No No, no O es parecido Al... ¿Cómo se llama? Al... Al final Al final Es el mismo shape a mí ¿Qué tiene que ver el muestre? Ahí tiene los clics Picado Ahí tiene la ruedita El G305 Los 6 buttons Que hay que hacerle algunas modificaciones Creo Pero no se sienten mal Pero hay que hacerle algunas modificaciones Ahí tiene el botón de cedido y apagado El sensor Giro Está picado Si ustedes piensen que El mouse lo cargan una hora Y les dura ocho días la batería O sea, esto no les toquea Y fíjense que en el shape tampoco A ver Este... Este... Este delizador Va Normal No, no Joder Son de... Son de PBT De PBTE Son de Deflor Si, bro No, Dan No, no, no No Vamos a prenderlo Esto así Ven que ahí se ilumina una luz Ah, tiene una luz, boludo Mirá, boludo, tiene luz Ven Estuvo una luz, ¿lo vieron? Ahora se apaga, obviamente, ¿no? A ver ¿Opa? Si, Frando, tiene Glide Deflor Es teflón negro Pero tiene Glide Deflor No, no es el teflón blanco Pero sí Son Glide Deflor Si se fijan en Mercado Libre Van a ver que van a encontrar Los, ¿cómo se llama? Las planchas de teflón De De la misma compañía que hace los Tiger Ice Pero en color negro ¿No te parece un poco exagerado el precio? Mirá, Frando Te soy sincero Con Mystic me decían lo mismo Y vendí No te digo que me hice millonario Pero entre Estados Unidos y Latinoamérica Vendimos El cuádruple de lo que nosotros pensábamos vender Así que ahí tenés mi Para vos saber si el precio es exagerado o no Tenés que hacer un análisis comercial gigante Y para un mouse custom Que lo fabrica una persona Y único No es exagerado Pero por eso Para saber si el precio es exagerado o no Tenés que hacer un análisis de mercado gigante Gigante No, no No podés sacar O sea Porque según qué el precio es exagerado Según vos Y vos quién sos ¿Entendés? Para saber si eso es exagerado o no ¿Entendés? Lo que te quiero decir Tenés que saber Sobre el tema Como para saber si un precio es exagerado o no Más allá de ser cliente ¿Entendés? Tipo hay que hacer un análisis comercial Para saber si es exagerado o no Y la verdad que con lo que tenemos en Argentina Y con la demanda que hay No es exagerado Sí, coquito Pero no hay stock del G-Pro Wireless Y hay muy poco cuando llega Igual son cosas distintas Amigos, este mouse es un mouse custom El G-Pro Wireless es un mouse que se fabrica en cantidad El G-Pro Wireless mide el doble Literalmente mide el doble El G-Pro Wireless Son cosas distintas Hola Santi No es lo mismo Gracias Santi Por el sub con Twitch Prime Gracias amigo Muchas gracias por el sub Te quiero mucho Welcome Si Romy Si, si, si Va a salir a la venta ¿Por qué los lights son tan chicos? Porque es la forma que nos permite El 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 modelo 3D Eso depende ya de Del modelado 3D Siéndote sincero Hola Quake ¿Cómo estás? Es muy lindo Es muy lindo En persona es muy lindo No, no sé Nietzsche Si todos los maus de Piranhas Tienen el mismo sistema de carga ¿Qué es lo que se llama? ¿Tenés el cable? Si Es normal Ponés esto acá Y el USB a la compu Y en una hora ya está Ya lo tenés agarrado No, Nietzsche Allí es simple Literalmente Ponés esto acá Y ya está Lo ponés a agarrar Y en una hora está agarrado También otra cosa muy importante Es que ¿Cómo se llama? Si quiere O sea Para usar software Pueden usar el software Del gaming software Que lo van a tener ¿Cuánto dura la batería? Dura 7 días Entre 7 y 8 días Se puede usar Con el sistema G-Hub O con el gaming software Si pueden usar Gaming software Mejor No sé nada Eso Pueden usarlo ahí ¿Pueden mostrarlo? Software Es el software Del logic Amigo No me voy a bajar El software Del logic Porque después Me anda todo mal No me voy a bajar I want to No me voy a bajar